Bueno, pero ¿dice Laurel o dice Yanny? ¿Dice una cosa o dice la otra? Pues solo dice una de las palabras, la otra es un malentendido. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Bienvenido a Endrino Reviews Extra. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Aquí ahora te voy a contar cuál es la palabra, cuál de las dos es la que realmente dice el audio fatídico este que se ha viralizado tanto, que dice Laurel o dice Yanny, cuál de las dos palabras es. Y luego te contaré por qué técnicamente es eso, por qué unos entienden una cosa, otros entienden otra cosa. Te voy a contar la historia de cómo surgió el viral. O sea que, presta atención porque empezamos. Resulta que todo viene de una página web que se llama vocabulary.com. Vocabulary.com, una página de estas que es como un diccionario donde tú le pones una palabra y te da la definición e incluso te permite oír cómo se pronuncia esa palabra. Pues la palabra en cuestión, polémica, es Laurel, no es Yanny. Yanny es algo que hoy oirás tú probablemente, pero la palabra, origen de todo esto es Laurel. Pues bien, la historia viene de 2018. Fue en ese año cuando se viralizó por primera vez y luego se ha vuelto a viralizar y a popularizar otra vez más, etc. Bueno, pues viene del 11 de mayo de 2018 en un instituto de secundaria, en un high school de un pueblecito o de una ciudad de Georgia, que es el estado de Estados Unidos, cuya capital es Atlanta. Pues allí una chica que se llamaba Katie, una chica que se llamaba Katie, estaba haciendo, estaba en clase de historia, y a la chica le dio por entrar a Vocabulary.com y buscar Laurel. Y cuando se encontró con la definición, le dio al botoncito para ver cómo se pronunciaba y oyó esto. Laurel. Y la chica dijo, oye, pero, 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 si esto está mal, el señor este no dice Laurel, el señor este está diciendo Yanny. Y se lo dijo, pues a su compañero de al lado, oye, ¿tú qué oyes aquí? Dice, yo oigo Laurel. ¿Cómo que oigo Laurel? Pero si yo oigo Yanny. Bueno, entre unos y otros oían una cosa, otros oían otra cosa, lo pasó a todos sus compañeros, se dividieron porque unos oían una cosa, otros oían otra cosa, y aquí empezó la confusión. Entonces, uno de ellos agarró el móvil y se puso a grabar con su móvil como se oía a través de los altavoces mierdosos de la Katie en cuestión. Claro, esos altavoces tienen aquí un protagonismo, porque unos altavoces de mala calidad se eliminan algunas frecuencias, porque no son capaces de reproducirlas, y los altavoces muy malos se oyen como si fueran pitos. En muchos casos te eliminan las frecuencias bajas de lo que esté sonando. Pues en este caso, la palabra Laurel es una palabra donde predominan mayoritariamente las frecuencias graves, las frecuencias bajas. ¿Qué pasó? Que al reproducirlo por aquellos altavoces tan malos, resulta que se oía Laurel con una mínima parte de las frecuencias graves que tenía. Y había gente que esas frecuencias graves las llegaba a oír, y otras que no las llegaban a oír. ¿Y qué pasa? Que los que oían esas poquísimas frecuencias graves que le quedaban a Laurel, oían Laurel, porque oían el espectro completo de sonido de esa palabra. Pero los que no, oían la palabra Laurel con las frecuencias bajas anuladas, y por lo tanto, ese sonido quedaba tan distorsionado que parecía que estuviera diciendo Jenny. ¿Vale? Y esa es la cuestión. Entonces, la persona, uno de los alumnos de la clase, que grabó una story preguntándole a sus seguidores de Instagram qué entendían, si entendían Laurel o entendían Jenny, pues lo grabó con el audio de esos altavoces tan malos. Y ese audio daba lugar a confusión. Y eso es lo que se viralizó. Y luego una youtuber lo popularizó todavía más, y luego salió en las televisiones, y bueno, ha salido en todas partes. E incluso hay gente que a veces oye Jenny, y otras veces oye Laurel. ¿Por qué? Porque todo depende de con qué altavoces o con qué auriculares lo estés oyendo. Si tú oyes la palabra con unos altavoces muy malos, que no te dejan oír perfectamente todo el espectro de sonido de esa palabra, es probable que tú entiendas otra cosa. Pero los que sí son capaces de oír ese mínimo de graves, pues llegan a entender Laurel perfectamente. O sea que de ti depende, de tu capacidad auditiva, si oyes todos los espectros de graves o tienes facilidad para quizá oír más los agudos que los graves, y por lo tanto Jenny es una palabra o es un sonido con más agudos, pues entonces entenderás una cosa o entenderás otra. ¿Que tú tiendes a oír más frecuencias graves o bajas? Oirás Laurel. ¿Que tú tiendes más a oír frecuencias agudas? Pues entonces, o no tienes tanta capacidad para oír las frecuencias bajas, pues entonces oirás Jenny. ¿Que tú tienes capacidad para todo pero lo estás oyendo con unos altavoces que son muy malos y que solo te reproducen las frecuencias más altas? Pues probablemente oigas Jenny o oigas Laurel en función de tu capacidad auditiva. Depende de tantas cosas que bueno, espero haberte las explicado todas aquí en este vídeo. ¿Cuál es la palabra? Que es Laurel, la historia de la chica Katie en su clase de historia y el por qué unos oyen unas cosas y otros oyen otras cosas, y también dependiendo del altavoz o de los auriculares o de los audífonos con lo que lo estés escuchando. Si te ha gustado este vídeo y te ha quedado claro, por favor compártelo con tus amigos y si no te ha gustado, pues compártelo con tus enemigos. La cuestión es que se comparta mucho, dale al like y suscríbete al canal, por favor, que a mí me haces un favor. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!